Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Muchísimas gracias por haberle dado play a este video y por permitirme estar frente a tu pantalla. Y es que en esta oportunidad quiero compartirles algo que está sucediendo en mi país. Sí, sé que este video va a ser muy diferente a los demás, pero es muy importante que yo pueda compartirles lo siguiente. Hace unos meses el Ministerio de Educación lanzó el nuevo currículo escolar y los libros guías de educación sexual que ella que tiene filtrada los fundamentos de la famosa ideología de género. Digo famosa porque lamentablemente hay muchos países que abrazaron esta ideología y producto de ello han caído a lo más bajo de la inmoralidad y a la confusión de miles de niños, adolescentes y jóvenes. Y eso no lo vamos a permitir aquí en nuestro Perú. Nosotros sabemos que genéticamente habrá dos sexos, varón y mujer. Enseñarán que los niños tienen la libertad de construir su identidad de género, que no necesariamente va de acuerdo a su sexo. Se pretende decir que el sexo por el cual hemos nacido no necesariamente es. Sino que uno puede cambiarlo en base a sus sentimientos. ¿Qué pasaría si todos viviéramos en base a nuestros sentimientos? Sería un caos. Ahora imagínate que le enseñarán a los niños que son libres de elegir quiénes quieren ser por cómo se sienten. Si es niño y quiere ser niña, puede hacerlo. Y si es niña y quiere ser niño, puede hacerlo. Muchos de lo que definen esta ideología argumentan que solo se hace para evitar discriminación y enseñarles a la niñez el respeto. Sí, enseñamos a los niños a respetar a todos. Pero lo único que hace esta ideología es corromper la mente de los niños. Ya que se dice que ellos son diferentes no porque tienen cuerpos diferentes, sino porque los padres, la escuela, la sociedad, los obligaron a ser quienes son ahora. La ideología de género es una nociva ideología que pretende redefinir aquello que ya está establecido por la naturaleza de nuestra especie humana. Es por eso que este 16 de diciembre estaremos haciendo una marcha en contra de esta ideología de género. Así que esta marcha se realizará en el frontis del Ministerio de Educación. Exigiendo al Ministro de Educación, Jaime Saavedra, que retire del Currículo Nacional la ideología de género. Porque va en contra de los derechos de los niños y la familia. No estamos marchando contra personas. Estamos yendo contra esa ideología de género que quiere imponerse en nuestra nación. Así que en esta oportunidad te voy a pedir por favor que leas la descripción de este video. Y de compartirlo con cada uno de tus amigos. Para que así todos estemos informados de lo que está sucediendo en nuestro país. Y esto ha sido todo por este video. ¡Hasta la próxima!